La ambientalista Roselma Herrera afirmó que aunque estemos en la temporada de verano, hay que evitar los incendios forestales. En los últimos años en nuestro país los focos de calor se han elevado de manera desproporcionada y en las actuales condiciones con toda la tala del bosque, con toda la pérdida de fuentes de aguas que tenemos, es importante que todos los nicaragüenses y particularmente los productores rurales estén atentos y colaboren con la extinción de los incendios en cuanto aparecen los primeros brotes. Hay que evitar esos focos de calor y hay que estar monitoreándolos. También es importante que la población deje de hacer quemas, quemas de basura, que no solamente contaminan el medio ambiente, sino que con los vientos que se dan, cualquier chispa arrastra y prende en una zona seca. O que los productores dejen de hacer quemas, esa es una práctica que empobrece el suelo. Aparentemente el primer año con las cenizas que quedan hay una buena cosecha, pero no es cierto, pierde toda la biodiversidad, todos los microorganismos que le dan riqueza al suelo. Herrera agrega que no hay necesidad de quemar los suelos para preparar la tierra para la cosecha. Lo que tenemos que hacer ahorita son obras para retener el agua, rondas para evitar que los incendios se vayan a pasar cuando hay, hacer todas aquellas actividades agrícolas que permitan ir cubriendo el suelo y en ningún momento estar haciendo quemas de hojas. Esas hojas se incorporan, se aprovechan para hacer abonera. Ahora cuando se dan incendios por el recalentamiento, porque hay un sol muy fuerte, un cambio en la temperatura que tiene que ver con todo este cambio climático, entonces hay que estar atentos. Y obviamente buscar cómo se movilicen los recursos, porque sabemos que en el verano además no tenemos agua para apagar esos incendios, que realmente el auxilio de los bomberos o de algunas otras brigadas va a ser muy limitado. Y yo creo que es una irresponsabilidad dejar que hayan focos de calor y cada nicaragüense tiene que buscar cómo evitarlo. Noticias 12, Darlen Tellez.